¡Y viene el ganador que va a empezar el 2020! Así se celebró el sorteo final con que Zona Austral terminó el año con una multitud que llegó hasta el centro comercial y un feliz ganador, un natalino que vive en Punta Arenas. Se dio esta oportunidad y gracias a Dios. ¿A qué te dedicas Guillermo? Cuéntanos un poco. Yo trabajo en planta pesquera y agradecido, agradecido. ¿Qué más te puedo decir? ¿Tenés auto? No, no auto, nada. ¿No tienes auto? No, auto, no, nada. ¿Lo sabes manejar? No. No te preocupes amigo. No te preocupes, ¿pero sabes andar en moto? Menos. Ah, bueno. ¿Lo hacemos de nuevo entonces? En los días previos hubo varios sorteos. Se estima que más de 200.000 cupones llegaron a esta etapa que premió a los afortunados siempre y cuando estuvieran en el lugar. Como ocurrió con el feliz ganador de la camioneta y la moto que ahora tiene un motivo doble para aprender a manejar.